Presidente López Obrador, de lo que me pueda pasar, lo responsabilizo a usted. 27 de julio del 2023, estoy en Queens, en Nueva York, después de una reunión con paisanos, con compañeras, compañeros, compatriotas, y te quiero mandar de aquí un mensaje, Joaquín López-Dóriga. Me has invitado en un par de ocasiones, después de muchos años, a tu espacio en Radio Fórmula, y debo admitir que me has tratado con respeto, con cordialidad, de forma correcta, y así lo muestra. Y tengo una tercera invitación a la que no acudí. Después de tus últimas declaraciones lamentabilísimas, diciendo que desde el gobierno, desde el poder, el compañero presidente podría atentar contra una posible aspirante de la derecha, o que tu propia integridad está en riesgo por las críticas y las denuncias que ha hecho el compañero presidente de periodistas. Esto es lo que escribí para este miércoles 26 de julio. El presidente López Obrador, alterado, disparó ayer desde su paredón mañanero. Me dijo, en este problema difícil de la inseguridad y la violencia, nuestros adversarios, y algunos están fuera de sí, me dijo, o los dijo. Y agregó, estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy responsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante presidencial, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo, dijo, acusó López Dóriga. Los viciados en gobiernos anteriores, donde tú formas parte de esa lista, me parece una actitud irresponsable, me parece inaceptable, me parece incorrecto, me parece cesdado, perverso sobre todo, el que se plantee que nosotros que hemos sufrido persecución, cárcel, atropellos, fraudes electorales, autoritarismo, y que somos hombres y mujeres libres, patriotas, comprometidos con el pueblo, y que servimos a todos por igual, a ti incluido, se genere esa campaña preparada entre el Estado. Si alguien asesina desde el poder es la derecha, la que has apoyado todo el tiempo, son ellos los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Cicapa, son ellos los responsables de la masacre del 1 de octubre del 68, de la represión del 71, de la guerra sur de los 70, e inclusive los gobiernos palistas, primero del cabeza de Wetter Fox, y sobre todo durante la usurpación de Calderón, se bañó en sangre el país y se hicieron atrocidades. En el último gobierno de PRI antes de la expresada Peña, Carlos Salinas fue asesinado a su candidato a la presidencia de los jornal de Colosio. En la revolución los magnicidios fueron producto de los grupos en la disputa por el poder, primero Carranz y luego Obregón, nunca desde la izquierda, nunca desde la oposición al presidente Madero, lo asesinaron en un complot traguado en la embajada de Estados Unidos. No corresponde ni con la historia ni con nuestra historia que hagas declaraciones tan irresponsables. La necesidad de que esta gente se entere, de que la gente se entere, dijo, de esto que, y no hay que ocultarlo. Así lo dijo, y anunció, anunció que hoy me pondrá en su paredón mañanero. Yo le contesto, presidente, primero, demuestre que yo formo parte de una conspiración y que dependo de Carlos Salinas. No se lo acuse, pruébelo. Y le agrego, presidente, lo responsabilizo a usted de lo que me pudiera suceder, porque a su discurso violento pueden seguir, como han seguido los hechos violentos. En un país donde al día de ayer iban más de 161 mil asesinatos, más de 161 mil homicidios dolosos. Usted irá, presidente. Usted irá. Así es que he decidido no volver a tu programa, no porque nadie me lo pida, ni conciencia me lo exige. No puedo prestarme a esos ataques miserables en contra del compañero presidente y en contra de nuestro movimiento. Agradezco el trato respetuoso, agradezco la invitación, la declino con toda franqueza por las razones que antes he expuesto y que he decidido hacerlas públicas por su importancia.